Que realmente se ve tan bonito desde afuera, ahora que está por dentro, entonces estamos esperando que llegue el momento para ir a conocer ese centro, para caminar, mejor dicho, la relación con las personas, es muy bonito, muy bonito. Nos encontramos en el Centro Vida Años Maravillosos, en el barrio Real de Minas, y en este punto se está trabajando el Centro Vida Años Maravillosos para el adulto mayor. Actualmente ya estamos en la fase de terminar el proyecto, estamos ya en el tema de instalación de mobiliario, instalación de ventanería. También estamos en la parte externa, trabajando ya temas de pintura, de acabado, en este día se ponen los afiches, unos afiches muy lindos que son alucinos al adulto mayor. Todo lo nuevo es bonito. Todo para estrenar, es bonito, mucho más para nosotros. Es importantísimo que ojalá Dios no siga la pandemia para poder salir, porque si no podemos salir, creo que tenemos que estarnos en la casa. Vamos a ver si lo disfrutamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!